¡Vámonos con el tema del Cruz Azul! Parece que hay un pendiente menos para el señor Ordiales. Eso sí, todavía le quedan otros cuantos más. Retrasamos la llegada a la selección mexicana, pero por lo pronto hoy se acaba un pendiente más. Hola Celestes, yo soy Azul de Por Vida. Sin duda alguna un elemento que me parece es de los jugadores que tal vez más puedan aportar a la liga de lo último que ha llegado del extranjero, más allá de lo de Dani Alves, que es el gran referente o el de los mayores reflectores en el fútbol mexicano, sin duda alguna. Pero en lo deportivo, en lo ofensivo, me parece que también lo de Funes Mori, en este caso, lo de Rogelio será y lo de Ramiro, mejor dicho, también será muy interesante tener a este par en la Liga MX. ¿Cómo lo ven, señores? Pues lo urge Cruz Azul, ¿no? Es un jugador también de categoría, por supuesto, y hay que ver... Cuando es un jugador de ese nivel, yo creo que no tenemos que entrar tampoco en contradicciones de que sí se adapta, que no se adapta. Sí, claro, tiene que entender qué es lo que maneja, lo que pretende el técnico. Dale un tiempo, pero no creo que demasiado, para que empiece a mostrar la calidad de futbolista, que es más aparte lo que le necesita Cruz Azul también en este torneo y lo que implica a nivel dirigencia, el que Ordiales, pues, por fin esté cumpliendo con los compromisos para poder dedicarse a selecciones nacionales. ¿Nos acordamos del que estaba en Europa o empezamos a no ilusionarnos tanto, Abraham? Bueno, la apuesta de Cruz Azul es el que se fue a Inglaterra, ¿no? Tratar de tener al que se fue a Inglaterra, al que jugó en España, ¿no? Sobre todo con el Villarreal. No tanto al que se fue a Arabia, al nacer, ¿no? Que además, bueno, después de una operación complicada, ¿no? Por cierto. Pero, bueno, lo que apuesta a Cruz Azul por este hombre de 31 años es eso, ¿no? Que pueda recuperar, pues, su mejor versión o algo muy cercano a su mejor versión que me parece que fue con el Villarreal, ¿no? Entonces, a partir de ello, obviamente es un buen jugador, es una buena contratación para la Liga MX, ¿no? Así como la del Toto, ¿no? Salvio con Pumas, la de Dani Alves, ¿no? Este hombre, insisto, puede aportarle mucho a Cruz Azul cubriendo el lugar que deja otro gran central como lo fue Pablo Aguilar, ¿no? En este caso, ¿qué tanto podemos esperar? Porque obviamente es uno de estos jugadores que termina siendo líder, termina siendo un elemento aferro, inclusive en muchos momentos dentro de la selección argentina, pero la verdad es que me parece se terminará por armar una columna vertebral muy importante para este equipo de Cruz Azul, entendiendo las labores que hace, en este caso, en el terreno de juego, pero ¿qué tanto Funes Mori tendrá la posibilidad de enrolarse rápido? ¿Qué tanto le van a dar de espacio para que comience a tener minutos, señores? Insisto, cuando es un jugador con esa calidad, no necesita demasiado espacio para ubicarse, para entender el sistema y para desarrollarse. Y claro, bueno, esto es función de equipo, pero sí, 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 yo lo veo tomando el liderazgo de esa saga central y pues en las ideas del señor Aguirre que pueda complementarse, ¿no? Y que pueda ser el trabajo para el cual se le ha traído fungiendo con ese liderazgo en la zona que insisto, tanto lo necesita Cruz Azul ahora. Bueno, yo insisto, ¿no? Es una muy buena contratación, ¿no? Hay que ver cómo llega en el tema de recuperación después de lo de la lesión que tuvo y a partir de ello, la calidad no la podemos negar, no la podemos ocultar, ¿no? Seríamos como Peláez, pero bueno, ese es el tema de ayer. Hay que ver nada más cómo está en cuanto a la recuperación y a partir de ello, ahí están los alcances que puede tener Cruz Azul, ¿no? Porque insisto, es una muy buena contratación. ¿Y qué le falta a Cruz Azul? Porque ese es el tema, ¿no? Con Jaime Ordiales ya vamos a llegar a jornada 7, 8 y realmente este equipo de Cruz Azul sigue sin estar completo independientemente de la salida de Santiago Jiménez, que eso ya es punto y aparte, ¿no? A lo de Funes Mori lo venían trabajando desde hace rato. Le faltaba el central, ¿no? O sea, eso sí le faltaba y lo habían dicho la gente de Cruz Azul y ya lo tienen. Ahora, lo que también han dicho es que ya no irán por otro delantero, ¿no? Se quedarán con Carneiro y con el tanque y con eso atacarán la liga, ¿no? Atacarán en la liga. Sí, pero lo importante evidentemente va a ser que den resultados porque en algún caso, bueno, pues apenas están conociendo lo que es la liga MX y el que se estaba metiendo ahí, que ya no se cuenta, por supuesto, es Jiménez y hay que ver, ¿no? Hay que ver que realmente le rindan a este Cruz Azul, pero pues eso con el tiempo, con los partidos nada más, no hay de otra. Bueno, pues ahí está la llegada de un jugador que le da un valor diferente, que le da un valor agregado al tema de la liga MX, de estos buenos elementos de los cuales tal vez se puedan seguir esperando con esta cantidad, señores, de modificaciones que se están dando, sobre todo en mexicanos que están saliendo al extranjero, lo que está llegando de calidad a nuestro país, que me parece ha sido uno de los mejores mercados en los últimos años.